Bueno, nosotros continuamos en Noticiero 9 y mucho se habla del teletrabajo, de la educación a distancia, la educación virtual. Nos ha cambiado la pandemia, pero ya se venía trabajando en todo esto. Pero para hablar con gente que está en el tema y que diariamente está educando virtualmente, estamos justamente con el ingeniero Jorge de Pedro, de la Universidad Tecnológica. Buenas noches, ¿cómo le va, ingeniero? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. Bueno, realmente la pandemia nos obligó, decimos nosotros, a adelantar algunas cuestiones y en este caso siempre la incógnita o lo que por ahí nos preguntamos los padres es las nuevas formas de evaluar, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que, como bien decís vos, la pandemia es algo, bueno, que obviamente que nadie estaba esperando ni preparado para esto. De hecho, la Universidad Tecnológica es una de las universidades de más fuerte presencialidad en el tema de sus clases. Pero bueno, también nos tocó ser a nosotros y en particular a la Facultad Regional Resistencia la primera de las sedes que tuvo que suspender sus actividades presenciales y migramos inmediatamente desde ese mismo día antes de suspender las clases, inclusive toda la plataforma a la virtualidad. Y realmente hoy es un orgullo para nosotros que realmente se están dando todas las carreras, tanto de grado como de pregrado, tecnicaturas, posgrados, inclusive las capacitaciones que habitualmente da la universidad, todo de manera virtual. El 100% de las cátedras están trabajando de esa manera. Y la verdad que con un esfuerzo enorme de todo el equipo de gestión, pero sobre todo por parte de los docentes y en especial los alumnos que inmediatamente se habituaron a esto y bueno, hoy seguimos muchas veces a las siete y media de la mañana ya trabajando en estas clases virtuales y bueno, realmente a través de distintas plataformas estamos haciéndolo. Y como decía recién bien usted, hoy ya estamos trabajando sobre las evaluaciones, tanto parciales como finales y de hecho ya tenemos nuestros primeros egresados, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes justamente, las ventanitas de Zoom con los alumnos de ustedes. ¿Cómo ha sido la respuesta? Porque bueno, usted bien lo dijo, tuvimos que emigrar, pero rápidamente, en tiempo récord. Bueno, ustedes son una universidad que estaba seguramente más preparada porque en informática, en tecnología es su fuerte. Ahora, ¿cómo han tomado los chicos esto? Sobre todo los ingresantes, los chicos de primer año. Sí, sí, bien lo observás. Sobre todo en primer año donde por ahí la cantidad de alumnos es mucho mayor y hay chicos que están llegando con una base, un conocimiento diferente al que empezamos a formarle desde la universidad. Pero realmente hoy los chicos están muy amigados con todo lo que es la tecnología. Así que ya sea por distintas plataformas que estamos utilizando como Gipsy, Zoom, algunas herramientas como Teams, bueno, hay un montón de herramientas hoy. Podemos estar frente a los alumnos, poder dar las clases como habitualmente hacíamos, nada más que de manera virtual, ¿no? Y hacemos un trabajo sincrónico, o sea, en el mismo momento con los chicos, como asincrónico después en el campus de la universidad, que esto también tuvimos que salir rápidamente a contratar mucho más espacio en las nubes, a tener mucho más memoria, porque no estaba pensado tener una migración 100% hacia la virtualidad, ¿no? Pero la verdad que tanto el alumno como el docente y también la infraestructura avanzó gracias también al área de las tecnologías de información y comunicación de la universidad. Así que hoy estamos realmente trabajando de una manera muy, muy, muy aceptable y de hecho, le decía, ya estamos teniendo los primeros egresados virtuales. Así que me tocó estar el viernes pasado con un final de una alumna que ya es graduada, ¿no? Y esta semana también estamos, la semana pasada fue de ingeniería química y esta semana también, ya si Dios quiere, vamos a tener nuevos egresados del área de ingeniería en sistemas. Así que la verdad que adecuándonos muy bien, rápidamente y con muchas satisfacciones, ¿no? Muchas satisfacciones, ingeniero, y considera qué diferencia podría usted notar, percibir o intuir que puede darse en torno a la posibilidad de absorción de los aprendizajes por parte de los alumnos de presencial a este tipo de situación a distancia u online, que tienen que, al que se debe recurrir ahora porque es la única opción para el aprendizaje. Bueno, en esto estamos encontrando por ahí resultados hasta sorprendentemente más satisfactorios que antes. Decía sorprendentemente porque, claro, es algo que estamos probando ahora, ¿no? Y realmente hay materias muy complicadas, que siempre los parciales fueron de resultados bastante difíciles y complicados con unos porcentajes de aprobaciones y materias complejas, digo yo, ¿no? Y realmente estamos sorprendidos porque en esas materias inclusive estamos teniendo mejor resultado en algunos casos que en la presencialidad. Muchas veces los chicos a través de estas herramientas se animan a participar mucho más. No sé, evidentemente hay gente que está muy amigada con este tipo de tecnología, como les decía hoy, y se siente muy cómodo a través de un dispositivo, una tablet, por ahí hasta pareciera que pierde cierto temor de alguna cuestión de quedar en ridículo frente a los compañeros y hay una participación muy importante por parte de los alumnos. Así que estamos sorprendidos de los tan buenos resultados y obviamente estamos en un proceso de evaluaciones, como les decía, estamos teniendo nuestras primeras instancias evaluativas. Tuvimos que cambiar mucho, ¿no? Por ahí no tampoco el clásico parcial de completar en una hoja porque estamos trabajando de manera virtual. Así que el trabajo es mucho más, vamos haciendo una evaluación mucho más constante, permanente con los alumnos y el intercambio y el trabajo, como les decía hoy, asincrónico, vendría a ser el trabajo puntual en el campus a través del campus virtual nuestro, que es una plataforma de Moodle o algunas otras plataformas, hace de que se vaya enriqueciendo mucho. Así que la verdad que sorprendidos y seguramente esto va a generar cambios en todos, ¿no? Justamente. En todos nosotros, tanto en el aprendizaje. Sí, justamente, eso le iba a consultar porque, bueno, todos vivimos con la esperanza de que esta situación de pandemia tenga una fecha de cierre, de finalización. ¿Cómo se imagina usted que va a ser la realidad en los establecimientos universitarios? Porque quizás se dé esta dualidad, ¿no?, de continuar con el trabajo a través del trabajo virtual, que según usted muy bien ha manifestado recién, ha dado muy buenos resultados, y también el presencial. Será así quizás el futuro en las universidades, porque también hay que adaptar los espacios por el aislamiento que va a tener que ser, creo yo, permanente, ¿no? La distancia más que el aislamiento. Exactamente, yo creo que ni nuestro transporte, ni nuestros espacios educativos están preparados para tener una correcta ventilación como corresponde, ni lograr el aislamiento y la separación entre personas. Seguramente el regreso va a ser gradual, lo venimos pensando, venimos ya armando y trabajando en un protocolo, pensando que seguramente los que primero tengamos que volver a la universidad, vamos a ser nosotros, el equipo de gestión, seguramente administrativos, no docentes. Hoy todos ellos están trabajando de manera remota, y realmente tenemos gente, tanto no docentes como autoridades, como docentes trabajando desde sus casas, y gracias a eso siguen en pie todo lo que son las liquidaciones de haberes, los pagos de beca, realmente toda la actividad de la facultad se está realizando de manera remota. Y yo creo que el regreso va a ser así, va a tener que ser gradual, probablemente los últimos en volver a la facultad van a ser los alumnos, y también eso estamos pensando que alumnos, ¿no? Porque como hoy bien decían ustedes, por ahí los primeros años, las ingenierías tienen un fuerte trabajo práctico y de laboratorio también, ¿no? Entonces probablemente, pienso en voz alta, tal vez estemos trabajando algunas de las clases que se puedan desarrollar de los últimos años de manera teórica, de esta forma, continuando un poco con la virtualidad, y dando ese espacio que el edificio requiere para que aquellos chicos que necesitan ir a hacer sus prácticas puedan hacerlo, y respetando algunas cuestiones como es, por ejemplo, el distanciamiento, ¿no? Claro, sí. Asombroso como nos cambió la vida, pero aparte de ello, como uno, el ser humano, busca la forma de que este tipo de tempestades no lo anulen, ¿no? De ninguna manera, hay que continuar. Y salir adelante. De hecho, nosotros lo venimos haciendo, como les decía, desde el día cero, y no solamente desde el punto de vista académico, ¿no es cierto? Salimos a trabajar y a buscar y a ver de qué manera podemos ayudar, y bueno, está por ahí circulando por medio, ya tenemos más de mil máscaras faciales, de protección facial, muy robustas, que venimos entregando principalmente a salud. Arrancamos mucho por lo que es salud pública para que a través del doctor Nicolás Ivankovic se pueda distribuir a toda el área de salud pública de la provincia. Continuamos también algo con la parte de clínicas y sanatorios, igual que el odontológico, ¿no? El hospital, y a partir de unos días comenzamos ya a hacer esto mismo para con la fuerza, ¿no? Estamos llegando a través del Ministerio de Seguridad y Justicia hacia la policía. Y todo esto es con un trabajo que se está haciendo totalmente voluntario, porque hay profes, hay estudiantes que están con sus impresoras en la casa trabajando. Y hay toda una cadena logística en esto para poder cumplir y poder entregar un producto de calidad y en tiempo y forma que interviene todo el mundo. Y de hecho en esto nos está ayudando también mucho la comunidad a través de la cooperadora, que tenemos algunos recursos para ir comprando los insumos. Y después realmente las horas hombres, el consumo eléctrico, el movimiento, todo, cada uno lo pone desde su lugar. Y bueno, estamos trabajando en eso y en algún otro proyecto también interesante con salud. Pero bueno, que eso sí está un poco más cerrado todavía porque es un trabajo que venimos haciendo con el cuerpo médico del Perrando para ver de lograr optimizar en parte algunos de los equipos que están ahí y que podrían llegar a necesitarse, ¿no? Ingeniero Jorge de Pedro, le agradecemos por este contacto y lo felicitamos a través suyo a todo el equipo de la Universidad Tecnológica Nacional. No solo por esta etapa que es difícil para todos, sino por todo el trabajo que vienen haciendo, que a veces es desconocido por nosotros, pero muy conocido en el mundo. Se está produciendo para Estados Unidos, tengo conocimiento, un amigo de la casa, Tukey, está en Europa, está varado pero trabajando, y así muchos alumnos, ¿no? Bueno, Rodrigo Vigil aquí en el canal, felicitaciones por todo el trabajo porque es un equipo que realmente hay que estar orgullosos de la Universidad Tecnológica Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches. Le pregunto algo, yo ingresé a la Universidad Tecnológica y después abandoné en el año 89. El profesor lo tenía a Masaferro y Franco Masa, Franco Masa lo sigo viendo. ¿El profesor Masaferro sigue dando clases en la Universidad Tecnológica Nacional? Sigue dando clases, Masaferro, sí, sigue con análisis. Sigue con análisis, uuuh, que me costó muchísimo, fue ingresante, por eso es la primera pregunta que le hice. ¿Cómo? Fue profe mío. Ah, lo sufrió entonces. Fue profe mío porque en el 92 ingresé y ya también lo tuve de profe. Muy bien. Bueno, un abrazo especial para el profesor Masaferro, ¿eh? No me olvido porque aprendí muchísimo matemática. Aprendí más con él que en el colegio. Y eso que lo tuve un año nomás, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo especial. Bueno, muchísimas gracias a usted y muy buenas noches, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente, buenas noches para usted. Sí, sí, así es. En el año 89. Así es. Tenía la profesora Masaferro y después, bueno, nos fuimos a Comunicación Social. Ahí está, bien, muy bien.